¡Cuando escuchen el pito! ¡Cuando escuchen el pito! ¡Turno de las chicas! A ver... ¿A quién le tocan bien? ¡Hombre o muere! ¡No tienen fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¿Listos? ¡Ok! ¡Vamos! 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 Vamos a ver, repetición, por favor. No, ella se metió, ella se metió. Quitémonos, quitémonos. No digan nada de eso. Ella invadió. Sí. Joseph invadió el carril. Lo mismo que la ley. Ok. ¿No la iba dirigiendo? ¿Ah? ¿No la iba dirigiendo? Sí. Es que está bien difícil. O sea, que no se vaya, pero aún se la invadió. Permiso, 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 permiso. Ahí la va a revisar el doctor. Y primero Dios, no sea nada. Ok. La Lela. Ah, voy. Como show de entretiempo, lo pueden hacer ustedes. El show de la pano. Baja. Entonces. Lamentablemente. Joseph invadió el carril contrario. Antes. Por lo tanto. ¿Y si ponemos a los hombres encargados que desde que ve a alguien llevando ya lo que pueda, la llanta o algo, para que se metan antes de que, digo yo, pero no sé. Quizás sería lo mejor. Sí, porque un hombre que se meten con nosotros. Pero es que un hombre hasta puede también meterse en medio de las dos llantas y... Es que mira, vaya, por ejemplo, en este de aquí, iban tan cerca que la Jocelyn la iba controlando, iba bien. Pero ya después ya tuvo que meterse, iba demasiado cerca la otra. No la podían detener, aunque se hubiera metido un hombre. ¿Idea? Si lo hacemos con tiempo. Con tiempo. Podría ser. También. Tiempo. Sería lo mejor. En el caso de las mujeres. Sí, en el caso de las mujeres con tiempo. Eso me parece bien. Una y una. Una por una. Una y una. Después mando yo. En el caso de las mujeres. Me parece perfecto. Con tiempo ahí se evita un accidente para las mujeres. Bueno. Ok. En este caso, ¿cómo sería? Lo mismo. Punto. Ah, en este caso, punto verde. Sí. Ok. Vale. Entonces, ahí estaban hombres. Ah, por cierto, sí, punto verde, lo que va anotando. Sí, pero después puse la regla yo, que la primera que invadiera, iba a ser punto para el otro. Ajá, así fue con la norma. Sí, para ellos. La regla la puse para evitar el accidente, pero lamentablemente siempre se dio. Así que lo vamos a tener que hacer lo mejor con tiempo. Ok. Ok, siguientes. Hombres. 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 ... ... ... Ok. Va a pedir Vamos Mauricio Vamos Mauricio Ok chicos Cuando escuchen el video Ok Junto Verde Por un pelito Por un pelito Ok Turno de las chicas Pero cambiamos el formato Con tiempo Ok, le toca mandar a quien Como ahora ya la pincha No, lo mismo Primero la que le toca mandar Y después manda la otra Ok No, pero vamos con las chicas Ok Ok Vaya, entonces aquí cambia un poco las reglas La línea blanca Mejor pongan la llanta en la línea blanca Y aquí Lo que vale son las líneas laterales No tiene que salirse de las líneas laterales Sino encarrilada Ya sea en este carril O en este Una llanta Una llanta Yo creo que sería la otra La que no tenga nada La que no tiene la portadilla Y la llanta al centro Y portadoras Y los portadores que nos sirvieron Si nos pueden servir también a medir el tiempo Cuando escuchen el pito Paran El reloj Vaya Repito Si Vaya No, no, no Lo acabo de decir Vaya Repito Aquí Escuchen por favor Mujeres Especialmente chicas competidoras El área de juego Es Las líneas Laterales Si La chica que va empujando Se sale de la línea Inquierda O de la línea derecha Punto nulo Tiene que Encarrilarse en cualquiera de los dos carriles O al centro Pero si se sale De las líneas Punto nulo ¿Entendieron? ¿Si? ¿Ustedes claros? Si Ok Ok Tiempo cuando suene el pito Y tiempo allá cuando suene el pito Bueno En realidad no había abandonado todavía la línea Estaba sobre la línea Lo vamos a repetir Ah, pero ya había pitado yo Ok Vamos a repetirlo Vaya Lo mismo va a pasar con el plus Si acaso Pasa sobre la línea Lo vamos a repetir Cuando escuchen el pito Cuando escuchen el pito ¡Suscríbete! 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 Ok Ahora vamos con la chica del plus ¿Quién le llevó a uno? ¿Quién le llevó? Eni, eni La otra camioneta llevó la tuya porque no cabía en la otra Como así iba a ir Ajá, acostado Para la próxima, si se va a estar viendo en el epitejante Sí, la regué porque Ajá Y se va a estar viendo en el epitejante, se le salió el juez y se le mató el epitejante O el epitejante, para que sea malo O el epitejante